Gracias, secretaria. Con su permiso, Presidenta. Primero, mostrar mi agrado, mi beneplácito, por la presencia de todos ustedes. Se nota el vigor de la sociedad chihuahua mexicana, que tiene interés en el tema de la minería. Enhorabuena porque ahí está la gobernanza y esa necesaria escucha que esta comisión debe tener. Estoy seguro que así será concretado en los hechos. Esa escucha que debemos tener con quienes participan de estas actividades y quienes tienen interés en los diversos enfoques de la actividad. Yo creo que lo más importante es cómo logramos en el centro coincidir en el tema del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, en los temas laborales, por supuesto, en donde los empleos sean cada vez mejor pagados, en los temas del beneficio social, que pueden llegar a una comunidad donde hay un aprovechamiento de tipo minero. Eso para nosotros es fundamental. Ahí en el centro, pues, donde coinciden estos elementos y los que ustedes más tengan a bien considerar, es donde tenemos que enfocarnos para poder tener una legislación de avanzada en el tema de la minería. Yo agradezco mucho su presencia, pero tengo que destacar la presencia del Clúster Minero de Chihuahua, que está aquí participando, de Anaís, de M, de Pepe Javalera, gracias Pepe por estar acá, de Pablo Méndez, también gracias Pablo por tu presencia. Ellos me han pedido que hagan una invitación a la comisión a participar de alguna visita de trabajo o alguna sesión en Chihuahua, para que podamos observar de mutuo propio, mutuo propio y de viva personalidad, cómo se hace el aprovechamiento, por lo menos en Chihuahua, estamos orgullosos de un esfuerzo que se hace por coincidir en esos puntos y en esos criterios que estábamos señalando. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con las cifras, porque yo encontré algunas cifras, ojalá y tengamos ya claridad de esto, como una de las primeras tareas. En 2023 el sector minero representó el 3.77% del PIB nacional, con un valor de producción superior a los 80 mil millones de dólares. De igual manera, bueno, los cinco estados que, espero que estemos representados aquí, o si no, si falta alguno, yo me ofrezco en representar. Zacatecas, con el senador Morreal Sonora, con el senador Añorbe, perdón, Guerrero, con el senador Añorbe Sonora, con la senadora Presidenta, gracias, y Durango, y Chihuahua también, así que no tenemos problema con eso. Hay nuevos proyectos en el país, en Chihuahua es un estado donde esto tiene un potencial, pero ha estado constriñido porque no hemos adecuado la legislación, y porque de repente no nos sentamos a dialogar respecto de qué medidas se pueden tomar por parte de las empresas que pueden invertir, de qué medidas para proteger el medio ambiente, para el tema laboral, y para todo esto que nos preocupa a todos, que haya una derrama social también, y vaya que coincidimos con el senador Añorbe en el tema del fondo minero. El fondo minero servía a los estados y a los municipios mineros como un apoyo adicional en donde la población se beneficia con obra, con acciones de parte de sus gobiernos municipales y gobiernos estatales. Yo soy municipalista por formación, fui alcalde, fui coordinador de un municipio fuera de la capital, fui también coordinador de gabinete en la capital del estado de Chihuahua, y bueno, me aprecio de conocer y de amar el tema del desarrollo municipal y del municipio libre, que eso es importante destacarlo. Bueno, pues muchas gracias por su presencia, y de nuestra parte, de mi parte, ponerme a sus órdenes para cualquier diálogo y que tengamos toda la información y todas las visiones, todos los enfoques que requiere una actividad tan importante como las cifras que hemos señalado en cuanto a aporte al PIB y en cuanto a los estados y lo que producimos en el país en minería. Gracias.